¡Aaah! ¡Se puso la mojeta! ¡Atívate, Jota! ¡Aaah! ¡Y de eso! ¡Atívate! ¿Es el serio? ¡Sí, güey! ¡Dale! ¡Aprovecha el bus! ¡Aprovecha el bus, Marcos! ¡Bueno! ¡Déjate, güey! ¡Aprovecha el bus, Marcos! ¡Oh! ¡No manches, güey! ¡No es que! Ahora le toca a Geraldine, ¿eh? ¡Aaah! ¡Jennifer, Jennifer! ¡Jennifer! ¡La silla caliente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aprovecha el bus, Marcos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Me desquité ya! ¡Se desquitó! Mira, me... ¡La revancha es dulce! ¿Tres? ¡Nalgada, nalgada, porquil! ¡Ay, todo el mundo! ¡Tú empobreza! ¡Bueno, hágale! ¡Yo me sacrifico! ¡Ay, se sacrifica, eh! ¡Se crea! ¡Mira! ¡Dos, y tres! ¡No manches, güey! ¡Aaah! ¡Está en el lugar de Buenarda, comenta! ¡Ese crack nos ve desde Argentina, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Me la como entera, comenta! ¡Y ahora le toca a Caro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sufrimiento para él! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, yo lo... ¡Dios santo! ¡Yo lo se debe haber... ¡Dos! ¡Yo lo se debe de arrepentir de haber jugado ayer! ¡Se repite, yo no vi! ¡Ya! ¡En cualquier momento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tienen que ir a seguirla, chicos! ¡Sí! ¡Tienen que ir a seguirlo en su cuenta de Instagram! ¡Nos estamos sacrificando! ¡Increíble! ¡Tienen que ir a seguirlas, caray! ¡Un beso entre las dos, no! ¡Ya seas demasiada disparidad! ¡Ah, no, no! ¡Como en el quinto video! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ando! ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¡Lo siento! ¡Te comiste a tu propia mina! ¡Es que ellas me distraen! ¡Te entiendo, te entiendo! ¡Ellas me distraen! ¡Ahora sí te entiendo, eh! ¡Ah, bueno! ¡Yo te lo dije! ¡Ahora sí te entiendo! ¡Pero tienes cuatro botiquines! ¡Sí, sí, sí! ¡Esas sentadillas! ¡Están medio pegadas! ¡Me pusieron al fondo! ¡Ya les gustó más que las sentadas! ¡A los cracks les encantó, eh! ¡Sí! ¡Eso, cracks! ¿Se puede venir? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Se puede venir? Sentadillas por kill o Nalgadas por kill. ¡Marco! ¡Te estamos enfermando hoy, Marco! ¡O te entiendo! ¡Algo muy bueno! ¡Mira, cracks! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Demasiado bueno! ¡Mira, cracks! ¡Que se puede venir un video con YouTube de Nalgadas por kill! ¡Epa! ¡Marco y fruta! ¡Esto es todos los días! ¡Marco se pone muy nervioso cuando... ¡Ajá! ¡Papá! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Báile, baile! ¡Ya, pero... ¿Qué temazo, eh? ¡Todo lo que quieren la juacha! ¡Fuman, toman y se... Mira, hasta coreografías, ¿saben las cosas? ¡Báilas! ¡Báilas! ¿Qué es eso? ¡Ah, no sé! ¡No sé, pero está bonito! ¡Ey! ¡Sentadillas, hay cracks! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Ellas bailan lo que sea! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡No manches, güey! ¡Mira, qué difícil debe ser ver el directo con una sola mano, eh! ¡Ah, yo sé! ¡Exacto! ¡JOLO, ¿dónde estás? ¡JOLO! ¡JOLO! ¡JOLO, ¿dónde estás? ¡Pero mira esto, crack! ¡Pobre YOLO, güey! Mira, recupérate con eso, eh! ¡Si no te recupere, pa! Mira, este está tocadísimo, eh! ¡Dale, lo tienes, lo tienes! ¡Dale! ¡No! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó, crack! ¡Quedó en 24, eh! ¡Mamacita, más la canción, DJ! ¡No, güey! ¡Me pasé! ¿Cuánto perdiste? ¡Quiero saber! ¡20! ¡Ya! ¡Me pasé ahí, eh! ¡Ay, mira eso! ¡Se activó! ¡Gellifer! ¡Eso fue un fatal! ¡Pero qué movimiento! ¡Eh! ¡Me lo están diciendo! ¡Estoy en el baño solo! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! ¿Qué te pasa, Nando? ¡Pero la grisa, güey! ¡Oh, Nando! El número uno, el número dos, ¿no? La grisa, exacto. Él está orinando, crack. ¿El orinando? Sí, güey. Pero tú... ¡Tú no entiendes las palabras! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Pero loco, exijo loco! ¿What? ¡El reggaetón! ¡Loco, loco! ¡Loco me estoy poniendo! ¡Loco, loco me estoy poniendo! ¡Loco, loco me estoy poniendo! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Ya la voy a hacer Porque si no la haces ¡Ay! ¡Ay, Lando! ¡Bájese aquí, rápido! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Son de acero, en serio! ¡Cescientos es el que está haciendo ya! ¿Es cierto? Me encanta que ella me haga así el de la cama ¡Oh! Mira, pero este directo lo voy a ver de nuevo En verdad, puedo apoyarme acá Puedo hacer así Puedo ver televisión Puedo dormir Mira, tienes grosa ahí, Nato Cuidado que activa otra grosa No, ya está activada ¿Ya activaste la otra grosa? Está activo, güey Mira cómo tengo las piernas ahorita Tiene las piernas, pero así Ah, no se ve ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, eh Cuidado de la cara, Marco Marco dirá, aproveche el bux Aproveche el bux Tremendo bugazo Y apenas estamos comenzando ¡No, güey! Increíble 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 Chica Venga Siéntese para qué ¿Cuántas sentadillas haces aquí a Caro para tener el cuerpo? Yo creo que 500 es poco, eh Yo creo que son más Lo acabo de sentir Y risa Mira, aquí hay gente por acá Mira ese montón de... ¡Uuuh! Nadie Yo sí lo tengo también Ya van tres A mí también, es mi favor La mena Y la electrónica también Mira, qué rico, eh Provoca hacer ejercicio, Vitor ¡Uy! Abdominales de acero Esto es de acero, crack Esto está durísimo Vamos a ese gimnasio Donde entrenan Pero mañana mismo, Nando Vamos, güey, vamos A ver si a Nando le sale colita Todos apuntarse A ver si a Nando le sale colita A mí ¿Cómo va la encuesta, mi amor? ¿Cómo va el concurso? ¿Cómo va el concurso? ¿Va? Están comentando Está parejo Entre Karol y Jennifer, eh Ahí Les gusta más Karol ¡Uuuh! ¡Los estamos por él! ¡Hacen! ¡Uy! ¡Qué tristeza! ¿Cómo así? ¡Uuh! No, pero eso fue más rápido Voy a celebrar Voy a celebrar Pues no, ni crean Que me va a quedar Estrada ¡Ay, ay! Mira, está parejo Está cincuenta, cincuenta Está parejo, está parejo Está cincuenta, cincuenta ¡No manches! ¡Ay! ¡Bajé! Sí, bajé ¡Bajé! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Está ganando Jenny! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Baj, bye, bye! ¡Chicos! ¡A la seco! ¡A la seco! ¡A la seco! ¡A la seco! ¡Chicos, ganó Jenny! ¡Vamos, los amo! ¡Por 200 votos! Yo me lo tomaría personal Inicio otra de una ¡De una! ¡Día de mi vida! ¡Por Dios! ¡Dios! ¡Regalo de doble! ¡Súbe! ¡No manches! ¡Calladita! ¡Ajá! ¡Pero fue el sexo salte de vida! ¡A la seco salte de vida! ¡A la seco salte de vida! ¡Pero se la sabe, eh! ¡Pero se la salte de vida! ¡Pero se la salte de vida! ¡Pero se la salte de vida! ¡Ah, yo no puedo jugar así nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ve, ya ve! ¡El problema! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible, wey! ¡Improsible! ¡Ah, si yo no puedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Es ingresivo, wey! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Pero! ¡A la seco salte de vida! ¡Mira, comentaron! ¡Ellas mandan! ¡Pero en mi corazón! ¡La amamos! ¡Duele! 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 ¡Mira, está diciendo imposible! ¡Improsible! ¡Improsible! ¡Diga, pero ella tiene dos moños allí! ¡Jajaja! ¡Carolina! ¡Obvio! ¡Yo me voy a hacerle con mis salchones! ¡Eso es para que la agarren por allí! ¡Cuidado! Súbele mi amor, súbele Súbele que aquí mando yo Mira, ellas llegaron para romper las reglas Para subir Estamos rompiendo todas las reglas Todos, estamos rompiendo todos Ella es calladita Pero para que seas atrevida Lo sé Y santa sea la vida ¿Cómo no ves? Ella es calladita Se mamó ¿A quiénes les gusta bailar para que bailen conmigo? De cara les invita una cortesía Todo el mundo se pone a bailar Escuchen que viene la mejor parte de la canción No, estoy esperando aquí el mouse Súbele DJ Listo, listo Dale de una ¿Ya? Listo Hermoso Listo Un poco mejor Pero no, no Imposible Si hay alcohol No hay sexo Si es contigo Tengo acción aquí Quítate la ropa Ya se cae Yo le hice ni para dónde ver Hay un pvp y están las chicas aquí No, no es que tengan en altura Está muerto Está muerto Excelente Amo esa canción Breve Pero pusieron la canción Vean esos abdominales No manches Marihuana y bebida Mira, están comentando un secreto A que por qué hay quien las nalguen ¿Eh? Oh ¿En qué? Los cracks Solo de nalgada por kill Estuvo genial O sea, les gustó más que las sentadas A los cracks les encantó ¿Qué es esto, cracks? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Se puede venir? ¿Sentadilla por kill? ¿O nalgada por kill? ¿O te encantó? Fernando y Marco ¿O te encantó? Algo muy bueno Mira, cracks Buenísimo Demasiado bueno Mira, cracks Que se puede venir Un video con YouTube De nalgada por kill Epa, tienes acción ahí Cuidado Uh, me lo robaron Tengo que cruzar antes ¿Para qué quieren? No, ganó la nalgada por kill Quítense la ropa por kill No, ustedes ya van en otro nivel ¿Qué opinan de que soy yo? Me lo volvieron a robar ¿Pero qué está pasando aquí? Ya van como en el nivel 10 Bye Ay, Dios mío Marcos y frutas Marcos se pone muy nervioso Cuando yo me bailo ¿Ustedes qué piensan? Se pone calladito Yo también pienso que se pone calladito Y rojitos Ya no me amedrenté más al niño Sí vienen las nalgadas Ah, ahora sí Pensé que se les había olvidado No sé, pero lo tengo más presente Ven, sé si se les había olvidado Bueno, activa Activen la música Que ahora sí se viene lo bueno Ahora sí viene lo chido Eso Eso Uy, qué buena canción Vamos a ver, espero Venga, fue Venga, fue Venga Duro contra el niño Dale Volvete, muéstrale tus tostados Yo estoy menos tostados Eso creo que era bueno Mira, pero te mueves como Peter Lanquila Va, una, la primera Dale, Caro Ay, te están agarrando ahí como a mí Rico, rico Uno Dos Tres No, falta una La doble, la doble Una Lo coge bien duro Dos Tres Rico ¿Cómo se sintió? Es raro Me gustó, pero no 50 y 50 Es raro ¿Qué tal? ¿Cómo vieron las nalgas? Pero que lo hagan ellas Es especial Otra encuesta, pues Pensé que era yo Pero mira Venga a la mitad Y rebota, 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 rebota ¿Cómo lo mueve esta muchachita? Ajá Ay, cras Esto es como que no es un castigo No es que no es un castigo Nalga y tetica Nalga y tetica Ahí está la nalga y tetica, Marco Aprovecha el buco Ahora sí el twerk Ajá Ajá ¡Hasta abajo, cras! ¡Ey! ¡Cómo lo mueve esta muchachita! ¡Hasta abajo! Ay, no, hasta ahí no llega Aquí no llega Y ahora sí, aquí el twerk A tu espalada No es que te tica Mueva lo más rápido que pueda Uno ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Vean a Marquis! ¡Vaciendo show! Mira, ponte así, ríe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso no es lo que quieren ver los cracks, Mando, ¿qué hiciste? No, pero ellos... ¡Valta Yolo aquí para que ponga orden! ¡Ella no pide! O sea, tu asquerosidad lo compensaban ellas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Tú tranquilo ¿Ni qué? ¡No aquí para que ponga orden! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? ¡Que está bonito! ¡Ay! ¡Que está bueno! ¡Todos están muertos de la risa! ¡Están felices! ¡Está bueno! ¡Súper! ¡Eh! ¡Vamos bailando! ¡Woo! ¡La música del cierre, pues! ¡Está pensando! ¡No manches! ¡Ella es calladita! ¡Ajá! ¡Pero fue el sexo sol de vida! ¡Ajá! ¡Yo sé marihuana y ven! Bueno, se la sabe, ¿eh? ¡Ah! ¡Yo no puedo jugar así, nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves, ya ves! ¡Imposible! ¡Es imposible, güey! ¡Improsible! ¡Ah! ¡Yo voy a campear un rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marca está escondido viendo eso, eh! ¡Increíble! ¡Qué rico, eh! 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 ¡Qué rico! ¡Ya comentaron! ¡Ellas mandan! ¡Pero en mi corazón! ¡La amamos! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Qué rico, eh! ¡Súbele, mi amor! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Súbele que jugando yo! ¡Súbele que jugando yo! ¡Mira! ¡Ellas llegaron para romper las reglas! ¿Para subir? ¡Vamos rompiendo todas las reglas! ¡Lodo! ¡Está rompiendo todo! ¡Ella es calladita! ¡Pero antes es atrevida! ¡Lo sé! ¡Marina! ¡Viva! 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 ¡Mira es la vida! ¡Como es! ¡Ella es calladita! ¡Se mamuch! ¿A quiénes les gusta bailar para que baile conmigo? Le cara los invita a una cortesía. Todo el mundo se pone a bailar. Escuchen que viene la mejor parte de la canción. ¡Está esperando aquí al mouse! ¡Súbele, DJ! ¡Listo! ¡Dale de una! ¡Ya! Hermoso! ¡Listo, pues! no hay alcohol, no hay alcohol, no hay sexo estamos aquí, estamos aquí un poco mejor pero no, no, no imposible si hay alcohol, no hay sexo tengo opción aquí quítate la ropa, ya se cae yo le hice ni para donde ver hay un pvp y están las chicas aquí no te ganaron, no dije que te ganen en altura está muerto está muerto Amo esa canción, breve, breve Pero pusieron la canción Vean esos abdominales, eh No manches, güey Marihuana y bebida Mira, están comentando un secreto a que por qué hay quien las nalguen, eh